El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se reunió con el gobernador de Arizona, Doug Ducey, con la finalidad de estrechar los lazos económicos y comerciales entre México y el Estado de Arizona. Durante el encuentro, el secretario Guajardo Villarreal señaló que las iniciativas que se están llevando a cabo con el Estado de Arizona contribuirán a impulsar la competitividad de las partes, mediante el fortalecimiento del mecanismo bilateral, Diálogo Económico de Alto Nivel, México-Estados Unidos, una agenda bilateral ambiciosa impulsada por los presidentes de ambas naciones que busca incentivar la competitividad y la conectividad, incentivar el desarrollo económico, la productividad e innovación y ser socios estratégicos en el liderazgo regional. A su vez, el gobernador de Arizona señaló que la prioridad de su administración es promover el comercio y las oportunidades de inversión con México. El gobernador, Doug Ducey, insistió en que ese viaje es el inicio de una nueva relación entre Arizona y México y se comprometió a que su Estado ayudará a promover los intereses de México en Estados Unidos. Como parte de la agenda bilateral, México y Estados Unidos han hecho hincapié en la relación de mejorar la gestión de los cruces fronterizos a través de la Iniciativa de Frontera del Siglo XXI, en la que la participación y liderazgo de Arizona es fundamental para desarrollar proyectos que mejoren la relación y la eficiencia de las operaciones en la frontera. En Arizona destacan seis proyectos que contribuirán a ese objetivo en los puertos de entrada de Douglas, Naco, Nogales, Sasabe, Luqueville y San Luis, en los que anualmente cruzan 48.3 millones de personas, 760 mil trailers y 1.600 trenes. El desarrollo de infraestructura en la frontera mejorará las relaciones bilaterales entre México y el Estado de Arizona y abrirá nuevas oportunidades de comercio e inversión. Para Nuestra Visión Noticias, informó Raúl Saneli.